Luis Ignacio Lula Silva, candidato a volver, así, a presidir Brasil, dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es válido y debe ser renegociado, especialmente para proteger a la industria de su país. Brasil no es obligado a concordar con un acuerdo que no respeta aquello que es el deseo del Brasil. Lula, uno de los impulsores de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y de la Unión de Naciones Sudamericanas, prometió que si gana las elecciones, trabajará con mucho ahínco para fortalecer las relaciones de la región, más allá de lo económico. Consideró que es necesario fomentar la integración cultural y política de los países de la región para ser más fuertes para negociar con otros bloques. En este punto, se refirió al acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado en 2019, pero que consideró que no es válido y debe ser renegociado, principalmente para proteger a la industria de Brasil y de sus socios sudamericanos. Lula dijo que Bolsonaro ha convertido a Brasil en un paria y que trabajará para que su país vuelva a ser tratado con respeto y vuelva a ser protagonista en unas eventuales discusiones sobre una nueva gobernanza mundial. El exmandatario, que habló para cerca de 50 medios extranjeros en una rueda de prensa de hora y media, recalcó que también en su país el pueblo está cansado del autoritarismo y de un líder como Bolsonaro, que según sus palabras desafía a todas las instituciones del Estado y trata todo como si fuera una broma.